¡Hola! ¡Muy buenas! ¿Qué tal? Bienvenidos un día más a este nuestro canal Yo soy Naida Love y estamos aquí en el reto de los 100 bebés chicos y chicas Estamos aquí con nuestra querida Noa que está embarazada ¡Hola! ¿Quién acaba de entrar a mi casa? Bueno, y quería daros las gracias a todos los que os estáis suscribiendo Le estáis dando like, estáis comentando de verdad Muchísimas gracias No sé a quién acaba de entrar en mi casa chicos y chicas Aquí ella está desayunando No, no, vamos, es que es por la mañana Son las 6 de la mañana Y a ver, ella está aquí preparando el desayuno para todos sus hijos que tiene en casa ¡Hola! ¿Tú quién eres? ¿Por qué se acaba de despertar? ¿Por qué está pensando en mí este señor? ¿Y por qué va en camiseta? Vamos a ver, señor Me voy a presentar de forma amistosa a usted Porque mi madre está haciendo la comida ¿A dónde va este señor? ¿Qué hace este señor? Deje a Noa, tranquila Déjelo a un encima de psicópata ¿A un encima de psicópata? No me diga usted Yo en encima sin camisa y sin nada Viene aquí, se presenta a mi casa Chicos y chicas, esto no estaba planeado Es eso, ¿ves? ¿Ves? Dile ¿Y usted qué hace? Es juventud, Francisco Sánchez Vamos a ver Por favor Acciones no Tampoco, esperar un momentito Quiero que se cambie ¿Por qué usted ha venido aquí a mi casa sin camisa? Elogiar el estilo de vida vampírico, ¿no? ¿Por qué no le puedo decir que se cambie a usted? ¿Pedir veratuendo? Yo que sé, de diario Usted, señor Vístase Vale Vamos a llamar a comer Que aquí nuestra querida Noa se ha puesto Para Para comer todos Y este señor ¿Quién es usted? Si se puede saber Vale, me parece que lo conoce Vale, se ha cambiado A ver, venga ¡No, señor! ¡Usted no! Vamos a ver Ha pensado mucho en Noa Ah, sí Sí que lo conoce Eh... Bueno Me parece conocidos Eh... Puf Pues, mira Está embarazada A ver A ver A ver, a ver No me... Mmm... ¿Por qué no lo puedo ver? ¿Está en el segundo? Está a puntito de pasar al tercero Parece ser Y bueno, chicos y chicas Estamos aquí Pues mira ¿Sabes qué te digo? Acosador o no Pero vas a ser una víctima De nuestra querida Noa A ver Te voy a hablar de los sabores de comida Y como me digas Que no te gustan Bueno Cuidadico, eh Cuidadico que te vigilo Te vigilamos todos Venga, va Habla De hecho Ay, perdones, chicos Estoy todavía un poquito mala Y no sé si se nota Por eso la voz Vale ¿A ti qué te pasa? ¿A mis hijos qué les pasa? ¿Por qué están incómodos? Vamos a ver Pues déjate de comer Para Besa la SEO Primero Y después Ya Te vas Al colegio Creo que mis hijos Se tienen que ir al colegio Todos ya Sí Yo creo que Sí, míralo Déjate de comer Déjate de hablar Y vete Al colegio Y dónde está mi otra Aquí Mira, déjatelo Y vete también Al colegio Vale Irse todos Venga Dejamos todo Dejamos todo Si nos vamos al colegio Venga Adiós Quiero que me dejéis a mí Aquí con este señor Que parece un psicópata Eh Creo que acabo de coger todo Ah, pues no ¿Por qué no puedo tirarlo? Ahí Vale Uno fuera Usted, señor ¿Qué está haciendo? A ver Quiero tirar esto Quiero tirarlo ¿Por qué no puedo tirarlo, señor? A ver Ahora A ver, no Cariño Limpia esto Mientras tanto Yo te Te sigo limpiando Así un poquito Eh, señor ¿A dónde va? No me vaya al ordenador, eh Señor Se lo advierto Mira Creo que este Eh, tú estás comiendo Vale Come por favor A ver Así Mira, pequeñajo Diviértate un poquito Nosotros mientras tanto aquí A ver Eh, no Cariño Ven aquí Anda, ven Guarda esto Han dejado un correo Vale Y mira Ya de paso Que ha venido Vamos a desplazarnos Y lo vamos a invitar Mira Has venido aquí Eh Ti, 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 ti Víctor Quiero a Víctor Víctor No, ¿se llama el Víctor? No ¿Cómo se llama? Francisco Francisco Véngase usted Que se va a venir conmigo Que no sé por qué Ha venido a mi casa Señor Venga Vámonos a ir con él Por ahí Y ahora Seguimos Como vamos a hacer Como una cita Vale Chicos y chicas Ya estamos aquí Nos hemos venido Con este maro Y aún encima Trabaja Genial Es De la cafetería Genial Genial Bueno Fenomenal Me ha traído aquí A su cafetería Esther A ver ¿Tú quién eres? Bujón Homero Hola ¿Tenemos algo Con Bujón? Creo que no lo conocemos Pues mira Me voy a presentar De forma amistosa A este señor A ver Creo que tiene esposa Nunca termino de ver así Homero sí ¿Sabes qué te digo? Que creo que vas a ser tú Mi próxima víctima Me voy a sentar aquí contigo Discúlpame Es que te estaba viendo por ahí Y me ha... No sé Me has caído bien Y me he acercado aquí Que te he visto solito Míralo, míralo No nos rechaza Chicos y chicas No nos rechaza Yo qué sé Vamos a ver Amistosa Vamos a alegrar el día Ahí ¿Sí? No me digas A ti también te parece bien Muchísimas gracias Por dejarme sentar en tu mesa Sí señor Muchas gracias Es que He venido aquí Pero Con la persona que he venido Este De aquí Del bar Me parece que trabaja No lo conozco Ha venido a mi casa ¿Sabes señor? Y me parece un acosador Más bien Por eso quería apartarlo De mis hijos ¿Sabes? Tengo hijos Yo aunque no lo parezca En estos momentos Estoy embarazada ¿Sabes? Usted Yo No sé Yo me dedico Yo soy pintora Sí Sí Lo sabe usted Mira También le voy a decir Que estoy embarazada Que estoy esperando un hijo Que Que lo voy a criar yo sola También Que como todos mis hijos Usted sabe ¿Verdad? Ay Que creo que esa era la señora No puede sentarse con su Ay Es guarro No puede sentarse con su marido Uy El este El Victor Fenn Uy Que me cae fatal Que creo que tuvimos un hijo También con él En la segunda generación O en la primera No me acuerdo Oye Pues parece que no me rechaza Mira Yo soy pintora Sí señor Oye Lo estamos conociendo Y parece que Que bastante bien No nos rechaza ¿Dónde está el otro? Está aquí Está aquí Bueno Yo creo que A ver Como esto De necesidades A ver señor Tengo que ir al aseo A ver ¿Cuál es el de señora? No tengo ni idea A ver señora Son unisex No sé A ver Mira pues yo voy a probar este Ay vomitar Creo que está del embarazo Creo que sí A ver deja Uy oye Pues se llevan bastante bien Pues mira A lo mejor puede ser El último Ay ay que va corriendo Ala 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 Me atraviesa paredes Tú no te ¿Qué haces? ¿Qué dices? Anda ven aquí Ven por aquí Ven aquí Anda ven A ver Noa No te me quedes Pillada Ven aquí Anda Ven aquí Que sí Que sí Que lo sé Ven aquí Tienes aquí la puerta Ven aquí Anda Muévete Venga va Y entras por aquí Ese señor Aunque ahora mismo se acaba de ir Pero me da igual A ver Vomita Vale No puedes Pues aquí Este es el nuestro Venga Déjalo ¿Y cómo está? Vale Está en el tercer trimestre O sea que Hemos salido a por uno Y vamos a conseguir otro Madre mía Hija mía Te iba a decir Que lo usaras Lo vas a usarme Está un poco sucio Ya lo sé Déjate de lavarte las manos Por favor Madre mía Estas ¿Cómo te llamas tú? Morgan Me parece que No te voy a pedir café Porque vas a ser Mira que vuelta acaba de dar Noa Me parece que vas a ser Un poco desastre Muchachita ¿Sabes? ¿Qué haces reseteándote? Noa No te resetes Por favor Sí Sí No me contradigas Todas tus necesidades Y no me contradigas Haz lo que tienes que hacer Quiero que te vas a pedir algo Aún Aún De lo que te haga Una napolitana de chocolate Ah Croissant Caña rellena Bizcocho inglés Napolitana de chocolate Vean que yo lo valgo ¿Por qué no has utilizado ese? Tienes que utilizar este Hija ¡Ay! ¿Esto qué es? ¿Se lo puedo robar? Sí Se lo voy a robar No voy a gastarme Ni dinero Ni nada Aquí está Clara Bujón Este Bujón Se ha quedado Muchacha Te vas a quedar sin marido Por lo menos un tiempo Lo sabes, ¿verdad? Porque yo voy a tener Un hijo De tu marido Y va a ser Creo que va a ser el último A ver A ver un momentito Tenemos Uno, dos, tres Uno, dos, tres, cuatro Cinco, seis, siete, ocho, nueve Y bujón Va a ser el décimo Eh, hola Me voy a poner aquí contigo Porque he venido contigo Sabes, pero no No, no me interesa así mucho Lleva los auriculares puestos ¿En serio ese es el caso que me haces? ¿Has venido a acosarme a mi casa? ¿Y aún encima me haces eso? ¡Qué poca vergüenza tienes! Hijo mío ¡Qué poca vergüenza! Ahí Con los auriculares No me haces ni caso Te has ido por ahí Perfecto Perfecto, perfecto Pues me parece que Vamos Ahora cuando se termine Va a tener Oye, ¿sabéis que este último Va a ser una niña, ¿verdad? Así que Miradlo, ya está Va a tener este bebé Y cuando tenga este bebé Vamos A tener algo con Bujón Miradlo, con Clara Vamos a tener algo con este señor Y va a ser Nuestra bebé final Recordemos que Noa Noa Es La La tercera generación Así que Vámonos para casa Que mis hijos acaban de ir Vamos a dejar el capítulo Por aquí Pensaba primero que iba a ser él Pero me parece que Ya tenemos A uno nuevo Míralo Aquí este señor Borja Me parece que Me parece que vamos a tener Eh, muchachos Te estás volviendo a dar otra vez ¿Quieres parar quieto? Me estás poniendo nervioso No me deja despedir el vídeo Bueno, pues estamos aquí con nuestros hijos Míralo Mira Eh Noa Noa De verdad Ponte a hacer otra cosa Eh ¿Dónde está el pequeño? Para de jugar Con eso Por favor Y coge también No sé Come algo ¿Vale? Coge sobras Porque me estás poniendo nerviosa Con el juguetito Así que chicos y chicas Recordar que Le falta muy poquito Vamos a tener Nuestro último Eh Víctima Que va a ser Buchon Y va a ser Una niña Chicos y chicas Sabemos que tiene que ser Una niña Así que El último El último El último Bebé Me podéis dejar Nombres en los comentarios Porque vamos A elegirlo Entre todos El mismo El nombre Que nos guste Porque recordar Que Noa También Eh Lo elegimos Nosotros Así que chicos y chicas Yo ahora sí que se me despido De todos vosotros Muchísimas gracias Por suscribiros Por darle like Por comentar Por todo el apoyo Que me dais De verdad Muchísimas gracias Y ahora sí que sí Me despido de todos vosotros Con un Chao Chao